Hemos estado charlando con algunos presidentes de barrio, con algunos vecinalistas, con algunos vecinos también de diferentes sectores de la ciudad, y lo que hemos visto en cualquier vecino que haya observado su factura, la misma ha crecido exponencialmente en su valor, pero el vecino no sabe por qué no. Y esto tiene su motivo en una resolución que es la 212E del 2016 del Ministerio de Energía de la Nación, en la cual se fijó un cuadro tarifario, y ese cuadro tarifario se reveía en abril y en octubre de cada año. Y está atado a un valor de pozo, que es toda una fórmula, pero que en definitiva está atado al valor del dólar. Con lo cual sube la tarifa, y a su vez lo que hemos tenido acá es que ha subido la tarifa y ha subido el dólar, con lo cual las facturas de abril y en adelante se han visto, todos sabemos que el dólar estaba a 18, y ahora se ha ido casi a 30, entonces subió el valor del gas en pozo y a su vez subió el dólar, y las facturas han crecido exponencialmente. En base a eso hemos presentado un proyecto de declaración en el Consejo Liberante, rechazando este cuadro tarifario, comunicando esto a todos los consejos liberantes, a la legislatura provincial, y solicitándole a las autoridades provinciales y a aquellos funcionarios electos que tienen rango nacional, que serían diputados y senadores nacionales de la provincia, que arbitran los medios para rever este cuadro tarifario, que en Esquel puntualmente, que es lo que nosotros tenemos competencia, pero en todo Chubut y en la Patagonia, ha generado un incremento exponencial de la factura, sobre todo en invierno, y sobre todo porque no es lo mismo la aplicación de este cuadro tarifario en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, donde el gas, se usa el gas pero no es esencial, que en nuestra ciudad donde el gas es un requisito, es un elemento esencial de vida, o sea, es como si no tuviéramos agua. Un vecino que un día, como los que hemos atravesado, con temperaturas menos 7, menos 8, menos 10 grados bajo cero, la verdad que no tener gas en la casa o no usarlo es imposible, ¿no? Entonces, sobre todo aquellos que tienen la suerte de tener gas en red. Con lo cual el gas en la Patagonia es un elemento esencial de vida y con lo cual este cuadro tarifario afecta el consumo de gas, se tiene que dar sí o sí, uno no puede restringir el consumo de gas porque se moriría de frío y este cuadro tarifario, al menos para la Patagonia, causa este perjuicio que es que hayan llegado las facturas que han llegado. He hablado personalmente con el gobernador Mariano Orcioni, el que está al tanto de este tema, me pidió que remita algunas facturas porque iba a ver si instruía o de qué manera se podía instruir a la Fiscalía del Estado para ver si se podía frenar este tarifazo de alguna forma a través de algún recurso de amparo o alguna medida autosatisfactiva, alguna cuestión, así que bueno, ojalá se haga desde provincia porque beneficiaría a todos los chubutenses. Gracias. 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 Gracias.